Una pareja homosexual que vive en la ciudad de Córdoba, Argentina, denunció a través de redes sociales un terrible caso de discriminación del que fueron víctimas en un establecimiento de comida llamado Ititali. De acuerdo con Clarín, Edgar y Leonardo ordenaron tres platillos, gnocchis, tiramisu y una ensalada de fruta. Todo iba bien hasta ese momento. Sin embargo, cuando se les entregó el ticket de pago encontraron una frase ofensiva y homofóbica. Ensalada de fruta para los Puh. Inmediatamente pidieron a una mesera que leyera el ticket y se sorprendió tanto como ellos. No voy a olvidar nunca su cara de, me quiero matar, contó la pareja al medio el 12. En su cuenta de Facebook, Leonardo pidió más empatía con las personas y señaló que no podía creer que aún existiera gente con tanto odio hacia otros. Facebook me pregunta qué pienso, y creo que nada. Se me nubla el pensamiento cuando intento creer que aún existe gente con tanta bronca y odio a un pibe común, como yo, que solo intento comer gnocchis y ensalada de frutas. Es hora de replantearse la gente con la que nos rodeamos y, ¿trabajamos? Más empatía con el prójimo, por favor. Público. Más empatía con el prójimo, por favor. Gracias.